Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Nuevo evento, nuevo evento que se ha lanzado hace unos días, que había que comentar aquí en el canal y como no, antes de empezar, pues contaros que estoy súper contento. Últimamente estamos haciendo streams en YouTube, en la plataforma, la gente se está haciendo miembro. La verdad es que, pues bueno, antes de empezar el vídeo quiero saludar a los miembros nuevos del canal, que vais a saludaros, bueno voy a saludaros a través de cada vídeo. Y como no, vamos a comentar este evento, hasta cuando está, y os animo a seguir mis streams. Hoy voy a hacer una votación aquí en YouTube, ahora mismo, o sea, incluso la votación se habrá lanzado antes de lanzar el vídeo, esta noche, ¿qué queréis en directo? Xenoverse 2, evento de topo, o Dragon Ball Z Kakarot en Switch, completando al 100% el juego. Vosotros sois los que decidís qué directo va a lanzarse esta noche. Desde aquí deciros que mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, se acabó el evento de Pikuhan, os enseñé las recompensas, os gustaron mucho, la verdad, seguís jugando a Dragon Ball, eso es muy importante, que sigáis apoyando a la comunidad de Xenoverse 2. Nos lo pasamos muy bien en directo, me hicisteis buenas preguntas y conseguimos todas las llaves de personalización. Pero ha venido un nuevo evento, y más difícil. Este evento se llama Poder Hakai. Lógicamente, el evento consta de topo y tiene una validez hasta el día 23 de enero, del 17 al 23 de enero. ¿Qué podemos encontrar en este evento, en este fantástico evento, topo Poder Hakai? Pues bueno, lo primero que podemos encontrar son las llaves de personalización. Hay un total de 15, y las vas desbloqueando para crear nuevos personajes. Cada personaje a veces requiere un DLC, ¿vale? Después de eso tenemos mascotas CC, que nos acompañan en nuestra aventura, como esta que estáis viendo aquí, como este señor Gogeta, Super Saiyan Blue, que es muy, muy entretenido. Y después podéis ganar diseños, pero también podéis ganar, podéis optar a nuevas recompensas por puntuación dentro de la misión. Por cierto, si estás viendo a este Hasbulla, dale like ya mismo. ¿Cuáles son las recompensas de hacer este evento? Pues bueno, en esta ocasión no vamos a encontrar nada en especial, más que el título de Avenger, más que medallas TP, un total de unas 200 medallitas TP, que para el modo figuras del Evercoliseo está bastante bien, y no vamos a encontrar nada así que digásemos en especial, ¿no? Pero el evento promete ser muy prometedor. Por eso ya digo que os lanzo, pues bueno, una votación donde vosotros rápidamente esta noche me decís a qué queréis que juegue. Si a la misión del Poder Hakai con todos ustedes el nuevo evento de Dragon Ball Xenoverse 2, o por otra parte completamos en Nintendo Switch, pues bueno, lo que viene siendo el Dragon Ball Z Kakarot, como vamos viniendo haciendo desde hace poquito tiempo. El poder de decisión está en vuestras manos. Como ya sabéis, este evento, el de Pikujan, nos daban la ropa de Fu, este no da ninguna ropa, da un accesorio del señor Mr. Satan, por lo que veo aquí, una superalma si llegamos a los 100 puntos que no es irrelevante, y luego podemos optar también, como ya comento, a esas recompensas que nos dan en las misiones secundarias, que están bastante bien en la misión, en este caso, esta recompensa secundaria, no misión secundaria, sino recompensa secundaria que nos dan como llaves de personalización, más cosas etcétera, que yo en este caso lo tengo todo, ¿no? Muchos me preguntáis que cuando desbloquean algunas cositas de la tienda. Yo recomiendo siempre que a la tienda entréis cada día. Cada día que entréis en el Dragon Ball Xenoverse 2, entrad en la tienda. Yo en este caso lo tengo todo, ¿vale? Pero muchas veces regalan diseños, mascotas etcétera, regalos, cositas varias, que la verdad es que vienen muy, muy bien para Dragon Ball Xenoverse y para, en general, tener completo todo el porcient del juego, ¿no? Como ya digo, es una aventura fantástica la que estamos viviendo aquí en el canal. Recordad que tenemos una serie activa de misiones secundarias en Nintendo Switch, donde voy a subir todas las misiones secundarias. Recordad que si queréis que haga streams completando al 100% el Xenoverse 2 en la Xbox Series X, solo tenéis que pedírmelo dándole like a este vídeo, por ejemplo, ya que en PlayStation 4 lo hemos completado casi todo y en Xbox Series X me falta completarlo. Mi intención este año, aparte de noticias y aparte de cosas, es completar el Xenoverse 2 en las máximas plataformas posibles para tenerlo todo completado. Y por otra parte, mi pequeña ilusión de este año es mi canal secundario, donde hablamos de novedades de videojuegos y somos ya 2050 pedazo de suscriptores. Te animo a que te suscribas, lo tienes en la primera línea de descripción. Y también me he creado un TikTok, gente, me he creado un TikTok donde voy a sacar figuras de Dragon Ball, donde voy a sacar cositas realmente interesantes y podéis seguirme también. En TikTok me buscáis como Mark con 2KsFG y saldré. Chicos, la votación de esta noche, ¿qué queréis? Den directo, ¿Dragon Ball Xenoverse 2 evento de Topo Hakai o Dragon Ball Z Kakarot? En consecuencia, completando cositas en Nintendo Switch. Me lo decís en los comentarios. Y mi nombre es Mark, gracias por haber estado aquí, por haberme escuchado una vez más. Y nos vemos en Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!